Ay, Tony, Tony, por favor, ahí no más. ¿Cómo nos deshacemos del fortachón? Ese pata ya está chocando, ya. Y tiene que parecer un accidente. ¿Pero cómo, ah? El tipo no tiene ningún punto débil, ah. Todos lo tenemos. Aquí habrán muchas sorpresas. Me muero de curiosidad. ¿Quién es ese maravilloso ser que ha cambiado por Mike Miller? Te lo voy a contar. Esto se pone... Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!